En esta canoa rayada que tú me mataste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver En esta canoa rayada que tú me mataste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plata, nos han gollao Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plata, nos han gollao Ay, adiós canoa, me voy pa' verte Rayando la aurora, me voy pa' verte Al son de la luna, me voy Canovita, adiós, me voy Ay, pa' verte Ay, pa' verte Ay, adiós canoa, me voy pa' verte Y esos panes pa' que son, pa' comerlo con café Y esos panes pa' que, pa' comerlo con pan Ay, adiós canoa Ay, rayando la aurora Ay, al son de la luna Ay, abogiendo la luma Canovita Y esos panes pa' que son, pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son, pa' comerlo Ay, adiós canoa Rayando la aurora Al son de la luna Ay, adiós canoa Ay, adiós canoa Ay, adiós canoa Ay, adiós canoa Ay, rayando la aurora Al son de la luna Ay, adiós canoa Me voy pa' verte Al son de la luna Rayando la aurora Ay, rompiendo la aurora Canoita, adiós canoa Canoita, adiós Canoita, adiós Ay, adiós canoa Ay, adiós canoa Venga